Saludos amigos de Nación.com, arrancamos una edición más de Nación Mundialista, hoy con el arranque de los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, su servidor Steven Oviedo, hoy en compañía de Christian Brenes. Saludos Chris. Muchas gracias Steven, encantado de estar por acá y compartir de esto que nos apasiona y de unos octavos de final que iniciaron con resultados un poco inesperados, digámoslo así. Sí, claro, parecía que era el día para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo, terminó siendo para Kylian Mbappé y Eisson Cavani dentro de los partidos, pero ¿qué le parece Christian si arrancamos con Argentina frente a la selección de Francia? Sabíamos que era parejo, pero no esperábamos un 4-3, Christian. No, jamás, creo que fue un partido un poco loco en cuanto al resultado, fueron cayendo los goles, incluso uno durante el partido decía, bueno, alguno de los dos equipos va a ser un poco más recatado, va a tratar de cuidar el resultado, pero nunca pasó, estuvo arriba Francia, estuvo arriba Argentina y los dos en lugar de encerrarse, de cuidar un poco los espacios, insistieron un poco más hacia adelante y termina un resultado sumamente inesperado para cualquiera. Así es, abrió la cuenta Antoine Griezmann con una anotación desde el punto de penal, después empezó Ángel Di María, que le dieron toda la vida a Di María para tirar, Christian, el espacio que le dio la defensa de Francia a Di María fue exagerado. Es increíble, ¿verdad?, que a este nivel le pase eso, lo dejaron pensar, acomodarse y demás y también, hay que decir la verdad, los goles de Argentina más circunstanciales que de jugada, que de elaboración, ninguno me parece a mí que fue alguna jugada destacada que armara el equipo de atrás como sí lo hizo Francia, ¿verdad? Excelente en la contra, con un mbappé que es mortal y que tiene una potencia y que apenas tiene 19 años, pero demuestra la calidad que tiene el jugador. Así es, después se puso arriba a la selección de Argentina con la anotación de Mercado en un tiro de Messi que desvía Mercado y se le va a Hugo Lloris, empató Pavard con una anotación sensacional y después fue el show de Kylian Mbappé con unos goles, a mí el que me encanta de Christian, fue el cuarto gol de la selección de Francia, como salen tan rápido, ¿verdad?, cuando sales desde el portero seis pases y anotación de Mbappé. Y es que son transiciones que te dejan totalmente aniquilado, digámoslo así, incluso Argentina estaba bien posicionado, no fue que te agarraran una contra, sino que, como lo decís Steven, salen bien armados desde atrás, pero con muchísima velocidad, nunca lo pueden frenar a Kylian y termina haciendo lo que quiere, en un partido que, como te digo, a mí me sorprende mucho, que ninguno de los dos equipos se cuidara un poco, con goles circunstanciales de Argentina, que no lució de nuevo, Messi otra vez muy aislado, y creo que lo vamos a profundizar, pero planteamiento pésimo, a mi parecer, del señor que no se quiere ir, del señor que dice que está en su cargo y que no quiere moverse, que yo no entiendo, ¿verdad?, como un técnico se aferra de esa manera, San Paoli va a seguir, según su criterio. Según él, muy raro lo de San Paoli, al final anotó Sergio El Kun Agüero, el 4-3, para maquillar el partido, por ahí la tuvo Argentina en la última, pero no fue tan clara la jugada y terminó perdiendo, entonces eliminada la selección de Argentina, y como lo dice Cristian, yo no entiendo cómo Argentina sale a la cancha primero, sino un delantero, porque Divala, Higuaín y el Kun Agüero en la banca, solo Messi, con Pavón, con Di María, tirado como un falso delantero, muy extraño, o sea, yo no siento que Messi funcione ahí y no lo hemos visto funcionar ahí en el Barça, él se tira por un costado. Y lo más increíble es ver a Pavón y ver a Enzo Pérez, que tienen oportunidad, que tienen minutos, y un jugador como Divala, que es una estrella ya consolidada en su equipo, en la Juventus, y que ha hecho una gran campaña previo al Mundial, y que no lo utilizan, que es un jugador de banca, cuando perfectamente podría jugar él ahí en ese ataque, o podría jugar el Kun Agüero, que terminó anotando dos goles en su participación, con Argentina en este Mundial, y uno observa a Messi detrás del delantero, bueno, en la posición del delantero, cuando jugó con algún delantero también, jugaba atrás del delantero, pero nunca al costado, creo que no hay que inventar lo que ya está inventado, Messi es un gran jugador que ataca por la banda derecha, que hace las diagonales hacia el centro, que es casi que incontrolable cuando arranca por el costado. Cuando tiene más espacio. Y Sampaoli hace para mí una tontería, que es colocarlo en una zona donde más aglomeración de gente tiene el rival, que es en el centro del campo, donde están los contenciones, los centrales, y muy fácil lo referencian, no le dan espacio de nada, tiene que venir hasta la media cancha, y Messi desaparece por completo. No lo justificamos, es un Mundial malo para Lionel Messi, hay que decirlo, es así, no figuró, no brilló. Pero también las circunstancias no le ayudan. Pero las circunstancias, primero el equipo, que obviamente le faltan más elementos en el equipo, pero también el planteamiento es pésimo, porque lo colocan, como te digo, en una zona donde él no tiene espacio para poder quitarse ni a uno ni a dos, es que tiene a tres o cuatro jugadores sobre él, y no le dan posibilidad absolutamente nada. Y otra cosa que no entendí, porque para mí era un espejismo cuando Argentina iba ganando 2 a 1 en el partido, yo creo que no era para que Argentina lo fuera ganando, pero ya que lo vas ganando, deféndelo. Eso no entendí de Sampaoli, nunca empezó a cerrar el partido a defenderse, y le duró como seis minutos la ventaja. El problema es que Argentina tiene una grave dificultad a la hora de defender, lo ha demostrado en todo el proceso de Sampaoli, y a mi parecer es increíble, es absurdo que un técnico como Sampaoli diga que tiene cuatro años más de contrato, que se va a quedar en el cargo, o sea, a mi me parece que hay que tener dignidad, si las cosas no funcionan, se habló de problemas internos, se habló de mal manejo del de los partidos, se habló de mal manejo del grupo, la convocatoria no fue la idónea, también porque hay jugadores importantes que quedan fuera, y creo que por vergüenza Sampaoli debería decir no más, hasta aquí llegué no más, y ahora al menos en el lado de Messi quedará interrogante si lo veremos o no lo veremos en otro mundial, y si podrá o no podrá al fin conseguir algo con la selección de su país, que hasta el momento no ha logrado en un mundial mayor destacar. Se le ha complicado a Lionel Messi, el que sí anunció su retiro ya de la selección es Javier Mascherano, que ya es un jugador entrado en edad, jugaba en la Liga China, entonces era un poquito complicado. El otro partido del día, Cristian dejaba a Cristiano Ronaldo con la posibilidad de meterse a los cuartos de final, de no tener que jugar contra Messi, pero Uruguay le dijo que no, con un gran planteamiento, a mí me gustó mucho lo de la selección de Uruguay, que gana dos goles por uno, con un doblete de Cavani para Uruguay y uno de Pepe para la selección de Portugal, pero yo creo que lo de Uruguay sensacional, específicamente Cavani y Suárez. Es increíble, ¿verdad? Antes de este partido todo el mundo decía que era Messi, que era Ronaldo, en cada uno de sus partidos eran las figuras, brillarán, y termina Cavani, y Mbappé siguiendo las figuras, cada uno dos goles, cargando con sus equipos, y si hay una mención específica para Uruguay como tal, el Luis Suárez, la entrega, lo que mete en la cancha es increíble, pero Uruguay como equipo... Lo que corrió y lo que corría al minuto 91 para presionar una bola. Presionando, cuando perfectamente podía regularse un poco más, estaba cansado, obviamente había hecho un desgaste importante, pero yo le hago una mención especial a Uruguay, un equipo sumamente ordenado, que sabe muy bien a lo que juega, que tiene un recambio, lo hablábamos, incluso cuando estábamos viendo el partido, con jugadores importantes, jóvenes, que han venido a sumárselos de experiencia, y el libreto del profesor Tavares lo maneja a la perfección, se meten bien atrás, ordenados, y salen a la contra también fuertísimo, con dos atacantes que son letales, y que hay que ver ahora hasta dónde Cavani tiene problemas también, porque salió lesionado. Salió resentido físicamente. Y no se sabe, en este momento no se sabe si llegará en plenitud, o no llegará para poder enfrentar ese partido contra Francia, que es por la que... Y Cristian, otro apartado bueno de la selección de Uruguay, bueno, el contragolpe, como ya se lo dijo, pero los dos centrales, Godín y Jiménez, con Muldera, le dan una solidez a ese equipo uruguayo muy fuerte, ganaban casi todas arriba, la única que se le fue, porque Godín quiso ir a incomodar a Cristiano Ronaldo, dejó solo a Pepe, fue la anotación, que es el primer gol que recibe la selección de Uruguay en el torneo, un gol en cuatro partidos en una Copa del Mundo, es muy bueno para la selección de Uruguay, enfrentará ahora, en los cuartos de final, a una selección de Francia, un duelo muy difícil para Uruguay, donde tendrá que lidiar contra otra delantera muy pesada como la de Francia, pero bueno, por lo menos, ya se sacó la tarea en este partido. Sí, un equipo que se ha acostumbrado a jugar a estas instancias, que no tiene miedo de estar en esos grandes escenarios, y que lo hace muy bien, y creo que no podemos dejar de lado, lo de Ronaldo el día de hoy también es sumamente bajo, su participación hoy fue a cuenta gotas, casi que no pesó en el partido, lo tuvieron bien controlado, eso hay que decirlo, pero no tuvo la misma movilidad, no apareció igual, y lo comentamos en un trabajo que estamos realizando, termina Messi y Ronaldo sin pesar en las etapas decisivas, ninguno de los dos ha anotado en sus cuatro mundiales, en etapas claves, en este tipo de rondas a muerte súbita, seis goles Messi mundiales, siete goles Ronaldo mundiales, cuatro mundiales para cada uno, pero ninguno de esos goles en etapas críticas. Muy pobre para un par de jugadores, que están considerados como dos de los mejores de la historia del fútbol, a nivel internacional, entonces, sí quedan debiendo en Copa del Mundo, ya sabemos lo que han sido con sus clubes, pero quedaron debiendo, lo cierto es que la selección de Uruguay avanza, y la selección de Francia también avanza a los cuartos de final, para mañana dos partidos, Cristian, España frente a la selección de Rusia y Croacia-Dinamarca, ayer conversaba con Daniel Jiménez en nuestro espacio de Nación Mundialista, y yo le puse la fichita a Francia y a Uruguay, pasaron los dos, Daniel se iba con Argentina y Portugal, y no, no acertó ninguno. ¿Qué le pone para mañana? Mañana no está tan complicado en el papel, en el papel no está tan complicado, creo que España es mucho más equipo, más selección, digamos así, a pesar de lo que es de entrenador, y debería de pasar, es la favorita, y por el otro lado, creo que Croacia ha demostrado un gran nivel, tiene jugadores muy importantes, tiene gente que está marcando la pauta, está Rakitic Modric, que viene jugando sumamente bien, y creo que van a pasar los dos, me parece a mí que es lo que debería suceder. A mí me sorprendería no ver a la selección de España, ganando este partido, con solvencia, fácil, no tiene que tener problemas contra Rusia, y Croacia creo que puede tener un poquito más de dificultad, por la rudeza defensiva de la selección de Dinamarca, pero al fin y al cabo, creo que van a ser los dos equipos, que clasifiquen a los cuartos de final, de la Copa del Mundo. Sí, y lo de Rusia hay que entender, lo fue emotivo en los primeros dos partidos, pero yo creo que en el tercero, ya vimos un poco más lo que es Rusia, lo vimos en los jugueteos, y creo que por ahí España va a toparse con un buen bloque, pero creo que va a salir adelante, y Croacia de los equipos, o si no el equipo que mejor está jugando contra Bélgica, y creo que por ahí va a resolver el partido, va a ser entretenido, interesante ver estos dos juegos. Así es, eso lo analizaremos el día de mañana, en otra edición de la Nación Mundialista, recuerde que nos pueden encontrar en Nación.com, y en el Facebook de la Nación.